Aprovechando el factor sorpresa, un sujeto armado y a cara descubierta se apoderó de la recaudación de este mercado ubicado en la avenida 59 y 18 de la zona portuaria. En la noche llega un chico a la puerta, yo tenía con llave, tenía buena presencia, abro, ingresa pidiendo cigarrillos, doy la vuelta para darle y me apunta con un arma, me dice dale flaca que no te va a pasar nada y bueno, se llevó la caja, la recaudación y agarró un chocolate y salió caminando. Nada, un pibe más o menos, normal, no sospechoso. ¿En algún momento te agredió físicamente más allá de las amenazas? No, nada, nada, súper correcto, muy educado, nada, no estaba nervioso, todo, nada, normal. ¿Sabés si se retiró a bordo de algún vehículo o alguien lo estaba esperando? Justo entraba un cliente y lo vio irse caminando, bajó para el lado de la 18, o sea acá mismo, pero no. No vimos nada, justo vino un conocido que trabaja en policía, dimos una vuelta, un recorrido, pero no lo vimos. Un momento muy difícil, un susto importante. El tema no fue tanto el robo, la plata, sino el momento del arma, es lo que no se entiende, la inseguridad que tenemos de uno estar trabajando para poder avanzar o progresar y que, bueno, venga una persona así de la nada y se lleve todo, y más que nada el momento del arma. ¿Has pasado por alguna situación similar? No, la verdad que no me había pasado. No, muy confiada, ya digo, estaba la puerta con llave, yo le abrí, porque, bueno, nada. Uno a veces juzga por las caras, pero, nada. ¿Esta zona viene siendo insegura últimamente? No, para nada. Yo hace dos años y algo estoy acá y nunca había pasado nada.